¿Qué tal, gente? Es tiempo para darse una vuelta por el patrimonio histórico del Levante Unión Deportiva. Y hoy nos vamos hasta un 26 de enero de 1964. Una fecha que nos dejó, y ahí están las crónicas, el primer derbi en la máxima categoría, con Vallejo como testigo. Y es que Levante y Valencia se veían las caras en Vallejo con máxima expectación en la ciudad. Un lleno absoluto, el que registraron las gradas y hasta 200 pesetas de la época se llegaron a pagar por ver ese partido. Un choque que se quedó en casa, 1-0 ganó el Levante con gol de este futbolista, Domínguez. Una cita en la que destacó nuestro guardameta, Rodri, el héroe de la segunda parte. Un derbi que nos dejó una foto histórica. Y es que ahí están Valdo y Vanderlei, hermanos y rivales por aquel entonces.